Bueno, cuando una persona recibe este diagnóstico, no es fácil para él, pero tampoco es fácil para las personas que los rodean, especialmente para su familia. Cuando entras en el punto de que tu vida te das cuenta que es frágil y puedes partir en un momento u otro, por más ateos que digamos que somos, ahí entra un tema de espiritualidad. Es muy importante que no lleguemos al tema del autocuidado solo cuando nos pase algo, cuando nos digan que tenemos algo, sino empezar desde antes. Yo le recomiendo a todas las jóvenes, a todas las personas adultas, a todas las mujeres, el hecho de que sea joven no quiere decir que no se te puede presentar esa enfermedad, es una enfermedad dolorosa. Entonces yo te recomiendo que te toques, tócate para que no te toque. Mi nombre es Zenia Romero. Precisamente hace dos años, en septiembre del 2020, fui diagnosticada con cáncer de seno. Para mí fue una noticia desagradable en el momento de recibirla, pero con el apoyo de mi familia, de mi hija, de mis amigos, con la oración, esa experiencia amarga que tuve se convirtió en una experiencia llevadera, en una experiencia que pude superar. ¿Qué hacer cuando a una persona cercana los diagnostica con cáncer? Bueno, digamos que no hay una guía exacta de qué es lo que hay que hacer, porque todos somos diferentes, a todos les van a dar como un diagnóstico diferente, ¿cierto? Porque finalmente hay varios tipos de cáncer. Sin embargo, es muy importante como estar muy aliados o muy de la mano con el apoyo psicológico, porque finalmente es una decisión de la cual todos no esperamos, ¿cierto? Es una noticia que no se espera en la vida de cada uno y que va a generar mucha afectación, porque lo primero que se llega a pensar, perdón, lastimadamente, es como el tema de la muerte. Pero nosotros como familia lo que hicimos fue dar esos ánimos, buscar soluciones, no concentrarnos en tienes algo que te hace diferente, sino tienes algo que te hace especial y que vas a poner a prueba tus capacidades, tu fortaleza, tu fe, en que vas a aferrarte mucho a Dios. Ver el tema del cáncer, digamos, de una manera cercana, uno puede empezar a identificar varias cosas y es que golpea demasiado fuerte porque son noticias que no se esperan de primera mano. En el caso, digamos, que yo pude evidenciar, fue mi jefe al anterior empleo que tuve, ella tuvo cáncer de mamá y ver, digamos, esas etapas evolutivas desde que recibió la noticia hasta, digamos, en que ya terminó su última quimio y que pudo salir de eso y que se recuperó, pues realmente fue ver las etapas evolutivas que ella fue enfrentando. Pasé por un proceso de cirugía, pasé por un proceso de quimio, de radio, perdí el cabello, quedé completamente calva, pero ahí estuvo siempre mi familia, mi hija, me apoyaron en todo momento, siempre sentí el apoyo de todas las personas que me querían, la oración, la oración me ayudó mucho, todas las personas que sabían de mi proceso elevaban una oración, elevaban una oración y esa oración permitió que hoy en día yo me sintiera más tranquila, me sintiera agradecida y con muchas ganas de vivir, mientras uno tiene ganas de vivir y siente el apoyo de todas las personas que tiene a su alrededor, eso hace más llevadera la enfermedad. Esta noticia no solamente abruma a la persona que le comunican que tiene el diagnóstico de cáncer, sino que también es algo que afecta a todo su entorno y es muy importante que todo su entorno también esté como muy apoyado en el tema de una unión, digámoslo así, y también ese aspecto psicológico porque no todos van a saber llevar las situaciones. Por ejemplo, si eres una mamá, es muy difícil decirle o comunicarle esto a un pequeño de 3 o 6 años, dependiendo como es la edad que tengan tus hijos, y no lo va a tomar igual al compañero que tengas o a tu padre. Entonces la idea es que se genere ese acompañamiento psicológico a nivel también psicosocial porque no todas las personas van a comprender de igual manera la noticia. Y finalmente es muy importante que todos comprendan esta situación para que el apoyo sea por parte de todos y que la persona que está diagnosticada de esto no sienta como tanta carga de llevar esto solo y de no saber cómo comunicárselos a los demás. Y nos damos cuenta que sí se puede, que siempre que tengamos a Dios en primer lugar y que seamos diligentes con las recomendaciones que nos hacen las personas que nos aman, los médicos, sí se puede lograr vencerlos, sí se puede llegar a esa meta que todas las personas que han sido diagnosticadas desean ver algún día, que es tocar la campana de que están libres de cáncer. Cada vez que uno intentaba hablar con ella, pues se le notaba en el tono de voz que estaba golpeada, pero también darse cuenta que siempre hay una esperanza, de que siempre hay algo que puedes sostenerte a pesar de la dificultad, pues ella pudo estar ahí. Un tiempo estable y de quietud donde su cuerpo empezó a evolucionar y realmente pues nos dimos cuenta de que sí, se pudo lograr. Gracias a Dios hoy en día está bien. Lo importante es que uno se sienta bien. Si yo me siento bien, reflejo hacia las otras personas ese estado. Yo me siento bien, me siento tranquila. Todavía todo el mundo me apoya, todo el mundo está pendiente cómo te sientes, qué haces, cómo vas en tu proceso. Y es agradecida, agradecida y con muchas ganas de vivir. Mientras uno tenga eso en su corazón, las enfermedades y las ganas de superarse, de superar esos traumas que le presentan una enfermedad porque son una enfermedad traumática, dolorosa, son más llevaderas, ¿sí? Entonces eso hace que cada día yo tenga más, como más ganas, más ganas de salir adelante y sobre todo por mi hija. Yo le agradezco mucho todo el apoyo que me ha brindado y aquí estoy, bendecida por Dios y por la Virgen María definitivamente. Como te comentaba, la actitud lo es todo. La actitud ante las situaciones hace la diferencia, permite que esa persona se pueda recuperar, en que no lo veamos como una enfermedad y te vas a ir porque en algún momento todos tenemos que partir de este plano, sino que es una prueba y que aprendemos de esto, que aprendemos nosotros en cómo canalizar de pronto ciertos pensamientos, ciertos sentimientos y cómo permitir que esa persona solamente reciba positivismo. Efectivamente la autocridad no solamente es físico, sino también la parte emocional. Es muy importante el tema de saber cuidarnos mentalmente ante el tema de estrés, el tema de estar muy abrumados, muy presionados, cargas emocionales o mal manejo de cargas emocionales, porque finalmente esto va muy ligado también al tema de que nosotros nos sentamos bien. Entonces la idea es que si consideramos que estamos un poco mal a nivel psicológico, estar en acompañamiento de un psicólogo, de alguien que se encuentra especializado en esta área. Adicional a eso, es algo que nos ayuda mucho al tema del bienestar, no solo al tema del bienestar individual, sino también al tema más social, porque nos va a ayudar mucho al tema de las relaciones interpersonales. Yo le recomiendo a todas las jóvenes, a todas las personas adultas, a todas las mujeres, el hecho de que sea joven no quiere decir que no se te puede presentar esa enfermedad, es una enfermedad dolorosa. Entonces yo te recomiendo que te toques, tócate para que no te toque, para que no te toque vivir una enfermedad como esta. Y todo a tiempo se puede lograr, todo a tiempo se puede superar. Vuelvo y digo, es una enfermedad dolorosa, tienes que pasar por un proceso, pero si cumples con ese requisito, con esa, ¿cómo te explico? Como con esa gana y con ese deseo de salir, todo se logra. En la Corporación Industrial Minuto de Dios, tú haces parte de nuestra historia y nuestro futuro. Tú eres quien le da vida a nuestro propósito de servir.